¿Estás listo para romper el hielo? Sí. ¿Y a mí qué me importa? A mí se me murió el mismo día mi viejo y mi perro. Yo si hay algo que quiero decir acá en la caja negra es que sos un careta. Tu madre es una puta. Y bueno, me gusta mucho tu vieja. ¿Qué? De la nada me decís esto. Te digo algo. Y si vas a hacer un show, que sea un show. ¿Qué hablás de la vida privada? Hablá de fútbol. Yo me hubiera quedado en Santa Fe si no hubiera sido porque Bizarrap explotó mi casa donde estaba mi familia. Por eso tenés que cuidarte, hijito. Si vos la tenés adentro, como Lick Killa, tu público te odia. ¡Nache!